Me ha encantado, eh. Me ha encantado, Andrea. Venga, nos ponemos emparejados. Moreno, ponme los marcadores a cero. Por favor, emparejados, sentados en el suelo, con los pies pegados en la línea central. ¿Cómo se llama, por favor? Piernas extendidas. ¿Soy impares? ¿Soy impares? Bien, pues. ¿Hay alguien que sea impar o no? Nadie. Bien. Piernas extendidas. Piernas extendidas. Este es el sencillo juego de par impar. Este es un juego que se lleva jugando miles de años. ¿Eh? Piernas extendidas. Pero nosotros le hemos incluido un par de cambios. Piernas extendidas. Piernas extendidas. Juanito, piernas extendidas. Piernas extendidas. Bien. Entonces. Queda, queda bonito un cabo. Es sencillo. Es verdad. Esa es la idea. La idea es que salga bien, queda mucho más estético cuando os ponéis con las piernas extendidas. Eh, luego le dais a la y en TikTok y en lo que sea. Eh, bueno. Silencio. Silencio, mirad. Eh, básicamente nos dividimos en dos grupos. El de ese lado es impar. El de ese lado es par. Y entonces, si digo un número impar, el impar sale corriendo y el impar, y el par lo tiene que pillar. Si digo par, e, si digo par, no, el que digo escapa. El que digo escapa. E, impares, pares. ¿Vale? Entonces. Silencio. Silencio. Entonces. Esto es tan sencillo que dices par o impar y la gente ya va a un lado a otro. Vais corriendo solo hasta el final de la línea de baloncesto. ¿Vale? Que el cono está mal puesto y luego al volver, eh, al volver me ponéis ese cono en la esquina de baloncesto y aquel cono que hay en el fondo también en la esquina de baloncesto. ¿De acuerdo? Tenéis que cogerlo. No hace falta que lo... No hace falta que lo plaquéis. Y no vale ahora... Eh, y solamente podéis cogerlo cuando esté levantado. ¿De acuerdo? Cuando estéis levantados. No vale coger antes. ¿Vale? Otra cosa. Tener cuidado con las demostraciones de afecto mutuo. Las demostraciones de afecto mutuo. O sea que ahora os levantáis. Tú y tu compañera. Y os dais un cabezazo. La que está a tu izquierda o a tu derecha. El que está. Ese es el problema. Tener cuidado al levantaros con los de los lados. No. O sea. Para. Par. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, es! Mirar Lo fundamental ahora es lo siguiente Estáis dispuestos a así Pero ¿Quién ha ganado y quién ha perdido? Levantad la mano Bien ¿Cómo? Siempre hay alguien que ha ganado o ha perdido Si te pillan, gana el que ha pillado Y si no te pillan, gana el que no lo han pillado ¿Qué hacemos ahora? Para poder contabilizarlo Lo que vamos a hacer Levantad las manos Los que han ganado Siempre en cada pareja Ha tenido que ganar uno Vale Pues entonces Para que lo vayamos recordando Y darle ventaja dentro del juego Como igual que ocurre en los videojuegos Que va ganando más puntos el que va haciendo cosas Lo que hacemos es desplazarnos Hacia La línea donde está la pica Si ganan los de la derecha, los dos se van hacia la derecha Y si ha ganado el de la izquierda Los dos se van a la de la izquierda Quedando en centro la línea con la pica Yo me quedo aquí Los dos vais juntos Para allá o para acá vais juntos Los dos vais juntos Los dos Tú tienes más ventaja porque llegas antes Tienes menos espacio para poder cogerlo Tú tienes más posibilidades de poder cogerlo Pero si él le ha ganado Vamos a tener más posibilidades Él gana Al que gana Vamos a ver Al que gana hay que darle ventaja Oye Vamos a ver donde nos centramos Que el Madrid siempre ha sido legal Está demostrado por los juzgados Que hay otros equipos que lo llevan peor Pero poneros en línea La pica está más para allá Mirad dónde está la pica Venga y todos poneros con él Venga Entendido, ¿no? Esto es para limpiar el suelo Bien Sí, sí, eso ayuda Ahora Hemos dicho par-impar Y lo que vamos a hacer Es poner más cosas Para que no sea tan sencillo Sino para que haya Haya diferentes sitios En los que Vaya diferentes cosas Que tengáis que pensar Cuando yo silbe Cuando yo silbe Es como si fuese impar Y cuando yo dé una palmada Es par ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Antes que dicho Antes que dicho Ahí, ahí Ve memorizando Venga Os moveis En el caso En el caso De que haya alguna duda Que habéis tenido dudas Que si uno ha ganado Ha perdido y tal Lo que hacemos es Piedra, papel, tijera Pero ahora No hay duda ¿Vale? Bien Ahora Ya que estamos viendo Lo de Par-impar y tal También vamos a decir números Por ejemplo Si digo un número Si el número es par-impar ¿Vale? Par-impar Silbido Palmada Cuatro Cuatro Shmooxs Tampoco No hay duda Pero también Tampoco Tampoco Contoco Haciendo Ataco Mundo Tampoco Pat Tampoco Antas ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Ya tenemos par y par y esto! ¡Bien! ¡Ahora lo que vamos a meter es por ejemplo cálculo numérico! ¡Bien! ¡Tienen que estar los pies pegados! ¡Tienen que estar los pies pegados! ¡Cálculo numérico! ¡Entonces! En el cálculo numérico pues según si el resultado sea par y par. Si sale decimales os quedáis quietos. Raíz cuadrada de 25. Maríralos Uhhh! ¿Quieres contabilizando punto o ganoradmo? Tengo llegue el uno a cinco. Cuando llegue a cinco. Bien, cuando llegue a 5, cuando llegue algún grupo a 5, alguna pareja a 5 se contabilizará en el marcador. ¿De acuerdo? Igualmente que tenemos el cálculo numérico, si son pares o impares, como siempre suele haber gente de letra, vamos a favorecer a la gente de letra y vamos a hacer algo muy sencillo. Solamente hay que contar las sílabas. Y si las sílabas son pares o impares, pero no os preocupéis que en segundo de primaria se aprende que son distongos y que no. Como por ejemplo con la palabra... ¡Camión! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí tienes la explicación. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Esperad, esperad. ¿Cómo se llama este de rojo? ¡Eh! ¿Ungeti? ¿Cómo se llama este de rojo? Lozano, ven Lozano y un Getty Lozano y un Getty, un Getty, ven aquí Lozano, ven aquí Lozano Quédate, quédate Lozano, ven para acá Silencio Silencio Lozano, por favor, explica la solución Lo has dicho antes Como tiene tilde Como tiene tilde Un Getty A ver, un Getty, explica Explica Son dos Porque son una abierta con una cerrada Y la tilde además Está en la La tilde además Esta es la fuente, no en la bella Lozano Espan, tiene dos sílabas Ya, ya, no te preocupes Silencio 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 Es una cosa Luego veis el vídeo Todos los que han corrido para el otro lado O sea Paco, ¿cómo va? Ha llegado la mitad Los que han llegado allí Si habéis llegado allí Si habéis llegado allí Cinco puntos para vuestro lado ¿Quién ha llegado allí? Y volvéis Sí, y volvéis al centro Ponedlo y volvéis Sí Contabiliza ¿Cuántos? Cuatro Uno Dos Veinte Ah, no Quince 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 Ah, no Ah, no Cuatro Cuatro Quince Ambros Quince ¡Aplausos! ¡?!" ¡Vamos al lío! ¿Estamos, Ángel? Vale, perfecto. Ahora vamos a introducir algún cambio más. Mira, tal y como estáis en esto, en este sitio vamos a introducir algunas cosas más de actividad física. Por ejemplo, si decimos rana, algunas palabras claves. Si decimos rana, lo que tenéis que hacer es ir hasta la línea de fondo de vuestro lado. O sea, los que están aquí estarían más cercanos y los que están ahí más cercanos a la suya. Y los otros, pues nada más que tienen que hacer un recorrido un poco más largo. Vamos a favorecer a los que están cerca de su línea. ¿De acuerdo? Si dices rana, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir y volver al mismo sitio donde estáis. Tenéis que ir y volver al mismo sitio donde estáis, tocando la línea de fondo de vuestro lado. Pero tenéis que saltar a dos piernas juntas, rana. Si digo pirata, a pata coja. Y si digo cangrejo... Exacto. Hazlo, hazlo, que lo ha hecho muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Quién no lo puede hacer? Bueno, pues ahí pierde, no pasa nada. Desplazamiento lateral. Cambia de desplazamiento lateral. Vale. Arrana es alto con las dos piernas juntas. ¿Eh? Pues tengo que ir y volver. Los dos, los dos. Y es solo ir y volver, no hay que pillar. Es ir y volver. ¿Eh? ¿Por si? ¿Por si? ¿Por si? ¿Por si? Sí, asaltando a dos piernas. ¿Vale? ¿Preparado? Cada uno pasa. ¡Pirata! Bien. Seguimos con el marcador, marcador. Marcador. Sentáis en el suelo. Gana el que llega antes al sitio. ¿Eh? Habéis ganado ya, habéis llegado al fondo, pues cinco puntos más, ponedlo. ¿Eh? ¿Eh? Tenéis que contabilizar el marcador. ¿Eh? ¿Eh? Sigue escribiendo, sigue escribiendo. Sí. ¿Eh? 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 Mirad, el equipo par le está dando una paliza al impar? Tenemos que darle, tenemos que darle, tenemos que darle cierta opción. Entonces, para darle cierta opción, lo que vamos a hacer va a ser hacer una especie de juego grupal o juego épico en el cual ellos puedan ganar 10 épicos. Bien, puedan ganar 10 puntos o a lo mejor 30 puntos. Y lo que vamos a hacer, bien, ahora en principio vamos a dejarlo con 10. Con 10, pero los otros tienen también la opción de ganar 10 puntos. O sea, aumentar su ventaja de forma muy rápida. Y lo vamos a hacer con juegos grupales. Entonces, si yo digo la palabra, aro, ¿qué tenéis que hacer? Os cogeis de la mano todos los pares aquí en el centro, todos los impares aquí en el centro, y aquellos aros que hay allí los trasladáis sin que se junten entre dos personas, los trasladáis todos hasta aquí. Y si digo la palabra metro, metro es como si fuese un tren, tenéis que colocaros delante de esta línea naranja entre el poste y los conos, y cogeros a modo de tren, metro, y tenéis que dar la vuelta alrededor de vuestra media pista sin tocar el cono aquel, sin tocar aquellas picas y pasar entre la pica central y la cercana al centro. Y los otros tienen que hacer lo mismo, pero por este lado. Solamente hay que ir en trencito sin soltarse. Si alguien va a soltar una mano, van así, o se sueltan, ese grupo ha perdido. ¿Vale? Y para que haya juntos, el primer grupo que infrinja la norma, el primer grupo que infrinja la norma, cierre. Tenéis que salir ya todos unidos. ¿Entendido? ¿Entendido? En los otros dos grupos ha sido imposible que salgan unidos. No lo han hecho ni una vez. En el primero incluso ha habido grandes problemas cognitivos para entender lo del aro. Y eso que lo hicimos el otro día. No sé si eran motores o cognitivos, pero era imposible. ¿Vale? Entonces vamos a decir ¡metro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Se avanza el grupo par? ¿Avanzamos o no? No, 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 no avanzáis. ¿Os quedáis donde estáis? ¿Os quedáis donde estáis? Ya le hemos dado diez puntos. Con los niños se los mandáis a Belén Cuerza. ¡Eh! ¡Silencio! ¡Os quedáis en el sitio! Bien, ahora... Eh, una cosa. Vosotros estáis mal puestos. ¿Vosotros? Algunos de Beloto. O vosotros o vosotros. Lo digo porque es que si no iba a haber... Vaya, un encontronazo así sin querer. Un choque. Eh... ¡Aro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, no al cono, lo saltan al cono. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Trembando! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! A ver, se están juntando. Dos cabezas y un arco. Han parado, han parado cuando iban a juntarse. Calma, calma. Calma, calma. No los juntéis. ¡Eh! ¡No los juntéis! Allí es que hay algo, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, cuida, ya está! Ya está, ya está. ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Bien! Diez puntos más para los pares. Venga, volvéis al sitio. Volvéis al sitio. Menos cinco, salí. Venga, sentados. Sentados. Vengan a losones. No hay a favor, pero no hay a favor. Vengan a los que no hay en los padres. Vamos a la hora. ¡Vamos! Vamos a la hora. ¡Los bales, ¿eh? ¡Vamos! 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 ...y los números, los números... ...y luego se van a enseñar... ...en un grupo de dos... ...a mí me ha habido un grupo de dos que no han llegado al gol... ...no pasa nada de los niños... ...sí que no se hace un grupo de dos... ...como han llegado en tu aspecto... ...sí que no se hace un grupo de dos... ...como han llegado en tu aspecto... ...vamos a ver... ...mirad, no queda nada de tiempo... ...hay que contabilizar... ...por favor... ...vamos a tener que hacer algo... ...como... ...eh, eh... ...le tenemos que dar... ...no sé cuántos puntos... ...darle opción de que gane... ...eh... ...vamos a darle opción de que gane el grupo impar... ...con una esta de... ...vamos a jugarnos 61 puntos... ...bueno... ...después veremos un juego para... ...para... ...para... ...para jugarnos los 61 puntos eso, eh... ...¿qué tal tarrón a cangrejos... ...de alguna goviendo más? ...sí... ...sí... ...sí, pero no... ...es que... ...ah, sí, sí... ...sí, eso está bien... ¡Cangrejos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero que no! ¡Eso no! ¡Dejadlo tal y como está! ¡Que eso no! ¡Eso nada! ¡Eso nada! ¡Volver cada uno a su sitio! ¡Eh! ¡Venga, sentaros! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estaba a 10! ¡10 a 70! ¡Eh! ¡Estaba a 10 y 70! Paco otra vez ha llegado a 5. ¡Vale! ¡75 a 10! ¡Vamos! ¡Vamos!